Hola, buenas tardes, ¿a qué les voy a ayudar? Esto es Comando Store y tenemos la más amplia variedad de réplicas a tu disposición para que puedas probar incluso acá en la tienda. Este es el polígono de tiro donde podrás probar tus réplicas. Recuerda, siempre usar lentes de seguridad. Contamos también con los mejores accesorios. Y listo para jugar. Y recuerden, amigos versoferos, tener unas réplicas como tener un auto. Las partes y piezas se desgastan con el uso excesivo. A diferencia de otras tiendas, acá te podemos ayudar. Así que acércate a la tienda para resolver tus dudas, ya que tenemos contacto directo con las fábricas y el mejor servicio técnico del país. Hola, Fanny. Hola. Quisiera llevar esto. Esta réplica. Muy bien. ¿Cómo vas a cancelar? ¿Cheque, tarjeta o efectivo? Con tarjeta. ¿Ok? Estamos listos, amigos. Recuerden, llevar sus réplicas siempre en un bolso o en una caja. Así se evitarán muchos problemas. Nos vemos hasta la próxima vez de Comando Store. ¡Gracias!